Arriba la mujer Arriba el aplauso La gente que es de verdad Amo estar aquí con ustedes ¿Estamos listos? ¡Sí! Bueno, ahora sí Es un honor estar aquí esta noche Me están diciendo que vienen todos grandes Están con nosotros esta noche ¡Bienvenidos! Una sola palabra Mientras más miradas Apasionadas Y nuestros dedos besos Mientras miradas Hasta el amanecer Y una de las sonrisas Con las que cada noche Todos los crían Soy osana estos dos En los colores Que esta es una de las artistas Llevo 34 años cantando Pues Belinda es una de las artistas que más me ha sorprendido Que más increíble es como persona Como profesional Como cantante Eres una beidota cabrona Y tú más Vos tienes Eres un talento único Y se notan esos años de carrera que tienes Eres la más guapa Y la más profesional Y es un placer para mí Compartir el escenario contigo ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Alguien que te quiere! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! Esa mujer que perdiste en la verdad soy yo, que se manchó, fue yo, sin pedirle no. Y mira, me diga cuál es la verdad, esa será tu serpente al final. No vive la diversidad, voy con tu voz, sueño conmigo. Más dejanme volar, haz de nuevo, yo no siempre quiero pero por el amor, tus horas no se dejen, no, 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 no. Y después, después de mis besos, sexto sentido, suena conmigo. Sé que no voy a estar en tu camino Sé que no voy a estar en tu camino Sabes que estoy cuidando en tus manos Pero tengo que seguir Que la mucha vida puede vivir en mí Y de pronto llegará Un amor que no se marchará Jamás Seré feliz con él Y en su mirada yo me perderé Y no estaré desesperada Porque no es amor Es una esmeralda que un lado Desesperada Porque ya no sé Suena ni por qué se fue No tengo amor Me ir, se unir Y solo puedo repetir Y a veces desesperada imento ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Marsada! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! De los Mercándales! ¡Feliz Navidad! D sensu через Navidad ¿Dónde está? Desesperada ¿Dónde está? D esperada Estás desesperada Estás desesperada Estás desesperada